En el mundo existen más de 1900 especies de insectos que sirven como alimento y en muchas comunidades de Oaxaca, los insectos forman parte importante de la alimentación de los oaxaqueños. El chapulín, el gusano de maguey y las hormigas complementan el platillo nutritivo que tiene su sustento en el maíz. En muchas localidades de la costa, Sierra Sur y los valles centrales de Oaxaca, la gente espera ansiosa el inicio de la temporada de lluvias porque después de las primeras lloviznas, en montes y valles salen de la tierra un tipo de hormiga comestible. Son conocidas como chikatanas y caen todos los años en la temporada de lluvias. Sobreviven un rato en calles y llanos para después ser recolectadas por las personas que aprecian su sabor y que las consideran un manjar que les regala la tierra. Las chikatanas son una especie de hormigas conocidas como voladoras o cogedoras de hojas y es común que aparezcan en los hormigueros después de una torrencial lluvia. La sabiduría popular afirma que deben salir con las primeras lluvias de los meses de junio o julio. Sin embargo, no siempre es así y brotan de la tierra después de varios aguaceros. Comúnmente, estos insectos son recolectados por la gente de poblaciones rurales o colonias populares cercanas a la ciudad de Oaxaca. Son las que más aprecian su llegada porque representa una comida que les regala la tierra. Yo pienso que es la tierra la que manda esta comida, ¿no? Porque pues salen del hormiguero, salen la madrugada y se echan a volar. Ya cuando creo se cansan, ya es que caen. Para atrapar a las más jugosas y grandes hay que madrugar, ya que en poblaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca son esperadas pacientemente por los que año con año aderezan sus platillos con la salsa de chikatana que se prepara en pocos minutos y con un sabor excepcional. También hay que tener cuidado al capturarlas con la mano para evitar mordeduras. Deben ser tomadas por las alas y después arrojarlas a una bolsita para evitar que vuelen y escapen. Todavía vivas, son arrojadas al comal caliente hasta que sus cuerpos se vuelven tostaditos y listos para ser molidos en el molcajete. La técnica es... Pues no, las... o sea que las tostamos, las lavamos bien, las tostamos y ya las... molemos el chile y ya las... ya las echamos en la salsa. Con estos sencillos pasos se prepara una espesa salsa que a decir de los comensales sabe como a carne asada. El siguiente y el último paso es hervirlas en tortillas calientes y disfrutar de este sabor que solo se puede degustar una vez al año en plena temporada de lluvias. De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, comer insectos, orugas y hormigas podría ayudar a disminuir los índices de obesidad en el mundo. Información de José Cortés para Cotón Noticias.